¿Sabías que aquí cada mes se da de comer a más de 1.300 familias, lo que significa unas 4.500 personas? No sé si sabías que aquí se reparten 400.000 kilos de alimentos al año. Sí, sí, estamos en una crisis. Estamos en una crisis que ha dejado mucha gente al margen, en una situación de absoluta vulnerabilidad. El 65% de las personas que vienen aquí a buscar alimento son personas del país. El 35% son extranjeros, aunque sus hijos ya han nacido aquí. Nosotros aquí ayudamos a personas, a personas que se lo pasan muy mal. Desde el año 2008, muchos voluntarios que todavía continúan y otros que se han ido sumando, dedican muchas horas para dar o para ofrecer una vida digna a tantos otros que han tenido la desgracia de perder el trabajo y de no poder tener los recursos para vivir con dignidad. Aquí se escuchan muchas historias, muchos dramas, muchas madres desesperadas porque no pueden darle oportunidades, alimentos y educación como quisieran a sus propios hijos. Aquí hay muchas historias que seguramente nunca se explicarán y ninguno conocerá afuera porque son historias que posiblemente no importan, no son titulares. Pero aquí se enjugan muchas lágrimas, se escuchan muchos dramas, se intenta acompañar, se intenta dar esperanza. Aquí muchos hombres y mujeres de esta ciudad, voluntarios, se están dejando la piel. Hoy quiero llamar a tu conciencia, a la conciencia de todos los ciudadanos. Quiero apelar a la buena voluntad. Quiero invitaros a que nos ayudéis, a que podamos seguir ayudando. Aquí tenemos un lema, acuir a malcor, acoger con el corazón. Acoger y escuchar nos ha llevado a darnos cuenta que muchas de las personas que venían a buscar alimentos aquí, estaban en la calle. En este momento tenemos 8, casi 9 pisos para familias que están en situación de exclusión social, la mayoría con niños. Hemos hecho un recuento de gente que estaba en la calle y hemos abierto una residencia donde están viviendo actualmente 17 personas. Tenemos los huertos ecológicos, donde cultivamos la tierra de forma ecológica, natural y hemos dado trabajo a algunas personas y ofrecemos un muy buen producto. Muchas mujeres que venían aquí y que no tenían oportunidades, han ido al cocidor y han aprendido a coser y hoy se están ganando la vida y sobre todo han descubierto que pueden también contribuir y colaborar a la economía familiar. También aquí ha nacido el programa Invulnerables para dar igualdad de oportunidades a tantos niños para que puedan estudiar, para que puedan tener el apoyo en la salud que necesitan, para que puedan vivir una vida digna, para que puedan ser niños. Aquí, escuchando y acogiendo con el corazón, muchos voluntarios han conseguido movilizar a muchísimas empresas, a la administración y aquí lo que ponemos en el centro es las personas a los que están sufriendo. Sabemos que esto no es cosa nuestra, esto es cosa de todos. Entre todos tenemos que conseguir más dignidad, dar más oportunidades para la esperanza. Entre todos tenemos que dar más alegría. Entre todos tenemos que hacer piña para construir y para que no queden vidas rotas en el camino. Hoy os pido ayuda. Hoy os digo que os necesitamos, que solos no podemos. Hay muchos voluntarios, os decía, que ya llevan muchísimos años aquí y que no se han cansado de servir y de escuchar a la gente. Yo te invito a que te preguntes con lo que tengo, ¿qué puedo hacer? Nadie es tan pobre como para no poder compartir una sonrisa, un poco de tiempo. Te invito a que te preguntes con lo que tengo, ¿qué puedo hacer? Recuerda aquello que decían que mucha gente pequeña en sitios pequeños, haciendo pequeñas cosas, pueden transformar el mundo. Os invito a transformar nuestro mundo, nuestra sociedad. Os invito a entrar en la página de la Fundación Rosa Oriol y a que nos ayudéis a dar de comer, a buscar trabajo, a dar oportunidades, a dar techo a quien no lo tiene, a dar oportunidades de educación, a ayudar a que los niños puedan tener la cobertura sanitaria que necesitan. Os pido, necesitamos vuestra ayuda. Solos no podemos. Ya sé que soy una pesada que siempre estoy pidiendo, pero ya lo he dicho muchas veces, mi vida son mis causas y mis causas, que es la vida de muchísima gente, valen mucho más que mi vida. Desde el corazón de la Fundación Rosa Oriol, desde el compromiso de cada uno de los voluntarios y voluntarias, desde tantas familias que están rotas y que sufren y que ya no pueden más, os pido, por favor, ayudadnos a ayudar. Entrar aquí en la página web fundacionrosaoriol.org y ayúdanos, ayúdanos a darle una oportunidad a la esperanza.